Amados hermanos, qué alegría llegar a este octavo día. Ya hoy se sienten muchas cosas en la vida. La alegría de ir culminando este camino, pero también la tristeza de no podernos seguir encontrando muchos días más. Es hermoso poder estar de la mano de San José caminando, aprendiendo, viendo su historia, la historia de salvación. Hoy, en el octavo día, te quiero invitar, no sé si puedas, allí en el chat de donde sale la novena, escribirnos cuál es tu profesión, a qué te dedicas, qué has estudiado o simplemente si tienes un encargo que algunas personas podrían pensar que es sencillo, como la casa, pero que está lleno de tantas cosas hermosas. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy, en el octavo día, vamos a presentar nuestra vocación al Señor. Yo no te estoy hablando de la profesión, pero sí te quiero decir que ojalá lo que tú haces, lo que estudiaste, tu día a día, lo vuelvas una vocación. Hoy quiero orar por ti, para que el Señor te haga el mejor en todo lo que tú haces. Que Él te bendiga, te acompañe. Y cómo no pensar en nuestras vocaciones, en lo que hacemos, pensando en San José. Hoy en su carpintería, seguimos el camino de pulido, de lacado y de perfeccionamiento de nuestras vidas. Al lado de Él, Él, ejemplo de trabajador, ejemplo de entrega, ejemplo de sencillez, de silencio. Señor, que siga tallando su vida en la nuestra. Nos reunimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación y redención a la fiel custodia de San José, Concédenos a todos los que seguimos a tu Hijo Jesucristo, cumplir fielmente sus divinas enseñanzas. Haz que logremos servirte con un corazón puro, como el de San José, que se dedicó totalmente a servir a tu Hijo y a la Virgen María. Concédenos, Señor, a todos los que veneramos la memoria de San José, la gracia de amar y servir a Jesús y María, con el inmenso amor y la total dedicación con que lo hizo este glorioso patriarca. Y junto a María y José, podamos ir un día a gozar para siempre en la gloria del cielo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su búsqueda. A los tres días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que él daba. Al verlo, se quedaron sorprendidos y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscamos angustiados. Él les contestó, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Consideraciones para el octavo día Todo israelita estaba obligado a ir tres veces a visitar el templo de Jerusalén cada año. Y esto desde que cumplía los doce años. Así que esta era la primera vez que Jesús asistía por obligación para cumplir la ley. Una de estas tres veces era la fiesta de Pascua, fiesta nacional que duraba una semana. Los peregrinos viajaban en grandes caravanas, cantando y rezando. Dormían bajo carpas. Adelante viajaban el grupo de mujeres y los niños. Y unas cuadras más atrás, el grupo de los hombres. Solo se encontraban al anochecer. Jesús, José y María venían en estos grupos de peregrinos con gran fervor y devoción. Al ver la ciudad de Jerusalén desde el Monte de los Olivos, entonaban cánticos de alabanzas y salmos de alegría como el salmo que dice ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Luego, durante toda la semana, mañana y tarde, asistían a las ceremonias del templo y el día de Pascua sacrificaban un cordero de un año y una parte de él lo inmolaban en el templo y el resto lo comían en la casa en la cena pascual con un poco de pan sin levadura, como el de la hostia y una copa de vino en recuerdo de la noche de la Pascua en la que untaron con la sangre de un cordero las puertas en Egipto y fueron liberados de la muerte y obtuvieron la libertad. Los niños, al cumplir los 12 años, empezaban a asistir a todas las ceremonias en el templo. Terminadas las fiestas, los peregrinos volvían en grandes caravanas a sus pueblos. Adelante, el grupo de mujeres y de niños. Después, el grupo de los hombres. Los niños, al cumplir 12 años, ya empezaban a ser considerados casi mayores de edad y podían regresar o en el grupo de las mujeres o en el grupo de los hombres. María, al ver que Jesús no venía en el grupo de las mujeres, pensó, como ya había cumplido los 12 años, Seguramente había ido con José en el grupo de los hombres. José se imaginó que iría en el grupo de las mujeres como había venido porque era todavía muy jovencito. Al anochecer, al enterarse, tuvieron la tremenda sorpresa. Primero, se preguntaron, ¿Y Jesús no venía contigo? No, yo creía que venía contigo. Oh, qué pesar. Averiguaron entre amigos y conocidos y nadie lo había visto ni sabía nada de él. Qué terrible angustia aquella noche para María y José. ¿Lo habrán secuestrado? ¿Será que no lo volveremos a ver? ¿Lo habrán vendido como esclavo? Oh, Señor, qué angustia. José y María, patronos de los que tienen a sus hijos perdidos, rezaban y lloraban, y al día siguiente, con otra caravana, volvieron a Jerusalén. Tres días de tremenda incertidumbre, preguntando por él de casa en casa, hasta que al fin lo encontraron en el templo hablando con los doctores de la ley y dejando los administradores de su sabiduría. José se atrevió a llamar la atención. José no se atrevió a llamarle la atención. Cayó como siempre. María sí le preguntó, ¿Por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscamos angustiados. Jesús respondió que tenía que dedicarse a los asuntos de su Padre celestial. Pero aquí viene de nuevo la compensación. Por tres días de dolor y angustia de José y María, tienen luego la alegría de tenerlo con ellos 18 años, obedientísimo en Nazaret, y de verlo crecer admirablemente, en estatura, sabiduría y en gracia. Te quiero proponer este día octavo. Tal vez aquí hay muchas personitas haciendo esta novena que claman por una oportunidad laboral. Hay tantas personas tal vez hoy colocando sus economías, sus necesidades. Tal vez hay otros como lo hicieron Jesús y María, José y María, que hoy acompañan a sus hijos en el proceso de prepararse para la vida laboral en sus estudios. Por eso, como empezábamos hoy la novena del día octavo, pídele a San José que unja tu vida, no con una profesión, no con un trabajo, no con el cumplimiento de labores. Dile a San José, Padre de Jesús, quiero entregarte mi vida, mi profesión, lo que sé, lo que hago con tanto amor, y todo esto quiero dedicarlo a ti siempre, Señor. Hoy quiero ofrecerte las labores de mi hogar que a veces me generan la contradicción del afán de este mundo donde todo mundo tiene, alcanza, tiene metas, las logra, llega, y yo tal vez hoy estoy en mi casa y he llorado y he sufrido porque quiero desarrollarme profesionalmente. Pero hoy, Señor, te quiero entregar con mucho amor esta labor y la entrego con mucho amor porque hoy la tengo al servicio de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de las personas que amo. Ofrécele al Señor hoy tu labor de trabajo, ofrécele tu lugar de trabajo, tu economía. Dile al Señor que quieres ir perfeccionándola cada vez más, que quieres ser humilde, sencillo y sobre todo un fiel servidor de Dios en los hermanos. Himno Tu nombre con los nombres de Cristo y de María, la tierra al cielo envía y alaba sin cesar. Lo balbucea el niño que apenas nace al mundo y el pobre moribundo lo invoca al expirar. Repite conmigo, por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Gloria a ti, oh José Venturoso, fiel custodio de nuestro Señor, de María, castísimo esposo, de la iglesia de Dios, protector, por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Oh, protector dulcísimo, que a mi destierro asistes, mira que son mis lágrimas como las tuyas tristes. Por tu piedad, concédeme paciencia en el sufrir y que a la muerte plácido logre volar a ti. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Concede a quien te implora, oh José glorioso, tu nombre poderoso, decir al expirar y morir repitiendo, Jesús, José y María, y luego, oh que alegría, al cielo ir a gozar. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios por haberte escogido para tan altos ministerios y haberte adornado con los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste al divino niño y a la Virgen María que nos llenes de amor a Dios, de caridad hacia el prójimo, de intensos deseos de recibir a Jesús sacramentado en la tierra y acompañar a nuestro Redentor eternamente en el cielo. Y si conviene para el bien de nuestra alma, te pedimos las siguientes gracias. Hoy Señor, quiero pedirte por cada hermano que tiene un clamor en su economía, por hermanos que tal vez tienen deudas, deudas que los ahogan, por tantos hermanos que no han sabido en algún momento manejar la situación y han buscado en prestamistas conocidos popularmente como gota a gota, que los exprimen, los amenazan, los ahogan. Te pido, Señor, por las familias que hoy necesitan una bendición especial tuya. Señor, abre las compuertas de los cielos y haz yo ver bendiciones a través de tu Padre San José a cada persona que hoy clama con fe por un trabajo, por una economía estable, por tu bendición. Como tu Hijo Jesús, amadísimo San José, muchos han ido a presentarse al templo, han ido a presentarse a nuestro Dios, a clamar, a obedecer. Buen San José, asístelos hoy. Buen San José, ayúdalos hoy. Y aceptamos que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Oh, protector nuestro, poderosísimo, así como un día libraste de la muerte, la vida amenazada del niño Jesús, defiende también ahora a los creyentes y especialmente a los que somos devotos de los ataques del enemigo del alma y de toda desgracia. Extiende tu ayuda y protección sobre cada uno de nosotros a fin de que a ejemplo tuyo y confiados en tu socorro podamos vivir virtuosamente en esta vida y después de una santa muerte obtener la felicidad eterna en el cielo. Glorioso San José, tú que mereciste ser nombrado custodio del Salvador del mundo Jesucristo y que a la hora de la muerte tuviste la dicha de tener a Jesús y a María junto a tu lecho y de espirar acompañado de tan poderosa protección, te rogamos que ahora y especialmente en la última hora de nuestra vida nos defiendas contra los enemigos de la salvación y que nos obtengas la gracia de morir pronunciando los santísimos nombres de Jesús, José y María y ser tus compañeros en la gloria del paraíso por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Digamos con fe y alegría juntos Jesús José y María os doy el corazón y el alma mía Jesús José y María asistidme en mi última agonía Jesús José y María expire en vuestros brazos y en paz el alma mía en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Hermanos mañana estaremos dando por terminada nuestra novena estos nueve días de encuentro con el Patriarca San José por eso te animo ya estás a punto de caminar el último paso estás a punto de llegar a ese abrazo paternal con San José ánimo oramos por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!